¿Qué es el concepto de primera dama? No tiene ningún sentido. Nosotros vamos a terminar, a abolir esa institución. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Primero fue abolir y luego reformular. En definitiva, realizar cambios a la figura de primera dama, puesto que al asumir, Gabriel Boric ejecutó su pareja, Irina Caramanos. ¡Es la Irina! La antropóloga feminista puso su sello buscando desmarcarse de la tradicional imagen de primera dama. Lo importante es no asumir cargos solo porque existen, sino que pensarlos de nuevo, diseñarlos y decir, ok, esto es lo que más se ajusta a los tiempos actuales. Pero el cambio fue más allá. En una resolución, el gobierno modificó el cargo primera dama, siendo reemplazado por su nombre de pila, es decir, Gabinete Irina Caramanos. Además, agregaron nuevas atribuciones. Tiene un deseo oculto de creer que el que está ahora es el más importante. Y eso, evidentemente, que lo vemos en gobiernos totalitarios. El error, a lo mejor, es falta de experiencia o de quizás querer rotular y dar un sello distinto. Por cierto, es una mala idea. Pero no fue solo eso. Aquí hubo también recursos para establecer una página web con el nombre. Y claro, en el organigrama publicado en la página oficial del gobierno, figuraba, tras el presidente, el cargo Gabinete Irina Caramanos. La polémica creció como bola de nieve con críticas transversales en Twitter. Y con el correr de las horas, el cargo desapareció en la web. Cambio de nombre que recién se supo este martes, aunque se realizó en marzo. En una democracia es muy importante que las cosas se sepan. Y también es muy importante que recordemos que las personas pasan y las instituciones quedan. La UDI arremetió acudiendo a Contraloría. Y a menos de 24 horas de esta polémica, la moneda echó pie atrás. Y dejó sin efecto la resolución que eliminaba el nombre Primera Dama, acusando un error administrativo. El nuevo nombre de la institución, Coordinación Sociocultural de la Presidencia. No hubo visaje y por eso el error administrativo fue constatado por parte de Presidencia, por parte del mismo equipo de Irina. Que hay una evaluación de que no era correcto, porque en realidad confunde a la ciudadanía. Deciden culpar nuevamente a personal administrativo en vez de asumir sus responsabilidades políticas. Las miradas apuntan a la responsabilidad de la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rosas. Desde la región del Biodío, Caramano se evitó dar declaraciones. Solo a través de Twitter aseveró que se ha enmendado la resolución y que el principal interés es avanzar en las transformaciones al rol. Nuevo error no forzado del gobierno de Gabriel Boric, quien no aceptó preguntas en la actividad de este miércoles. Gracias. 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 Gracias.